Y en otras cosas, hoy inquilinos y propietarios de viviendas que dan un respiro, aliviados, porque en Florida, por ejemplo, el gobernador de Santi se extendió la mayoría, la moratoria corrijo para los desalojos y las ejecuciones de propiedades hasta el primero de septiembre. Florida se une así a California, en donde el gobernador Newsom prorrogó una autorización que permite a los gobiernos locales retrasar los desalojos hasta fines de septiembre.